Un nuevo día, una nueva historia. Eso, muy bien. Estamos con la doctora Estefanía Martínez, y abajo en la descripción les voy a dejar su biografía, su currículum, para que puedan observar más de cerca y con más detalle todo lo que ha hecho. Muy bien, cambio de cámara. Como les decía, estamos con la doctora Estefanía. Estefanía es una persona con una energía incansable, así como una incansable investigadora, ¿no es cierto? Entonces, como les comentaba, aquí en la descripción les dejo el detalle de su CV, de su currículum, y de todo lo que ha estado haciendo y en donde está involucrada. Muchas gracias, Estefanía. A ti, te pepó invitada. Has estado cerca del monitoreo 24 horas, el monitoreo del río Atoñac, ¿no? En tiempo real. Así es. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué es lo más importante de esa labor? Fíjate que es una herramienta como muchas otras, pero esta es una herramienta de tecnología. Hay diferentes, ¿no? Hay diferentes tecnologías en el mercado. En este caso, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Es algo que se usa mucho en otros países. Ha sido muy importante porque con eso podemos conocer la procedencia de los contaminantes. Es decir, ¿quiénes en origen están generando la contaminación? ¿Cuándo? Es decir, ya hemos descubierto que tienen sus preferencias jueves por la noche, viernes, sábado, los fines de semana. Porque obviamente son los periodos en los que hay poca visibilidad de lo que se hace, ¿no? En este caso, en torno al río. Pero sobre todo también hemos descubierto cómo funciona nuestra ciudad o nuestras ciudades. Porque, bueno, hay que recordar que el río Atoñac pasa por diferentes localidades. Y en ese sentido, hemos visto cómo se genera la metabólisis de la ciudad. Es decir, ¿cómo varían algunos parámetros respecto a si es la mañana, la tarde, la noche? Que así funciona nuestra ciudad. Seguramente otras ciudades en el mundo, en función de sus hábitos y costumbres, también se generan esta metabólisis de diferente manera. De esa labor, digamos, ¿hay algún resumen, análisis o algo? Sí, mira, comenzamos... Bueno, en realidad el equipo, el que lideró en inicio, o lideró parte de estos trabajos, inició desde el 2008. Y hay por ahí un artículo que está en el INEC, que habla precisamente de, en este caso, de la presa Balsequillo y su función ambiental. Porque en ese entonces todavía se creía que la presa Balsequillo estaba 100% contaminada en su totalidad, ¿no? Porque obviamente es el cuerpo receptor del río Atoyaki y del río Alceseca. Sin embargo, con los estudios, cuando comienza, revisa cómo funciona precisamente este consorcio de macrofitas, cómo hay una sedimentación de algunos de los contaminantes que ingresan, en este caso, a la presa. Obviamente, simplemente es como cuando tú decantas, ¿no? Igual, hay un proceso de sedimentación, pero de biofiltración también, que está demostrado en diferentes artículos ya también JCR internacionales. De tal manera que podemos hablar que la calidad del agua, por ejemplo, en la presa Balsequillo, es una a la entrada y otra después del consorcio de macrofitas. No quiere decir que esté resuelto el problema, pero hay una diferencia importante. Y en ese sentido, después hicimos una caracterización en el 2013-2014 de toda la cuenca, incluyendo la parte de Tlaxcala, y posterior, bueno, pues ya llegamos a precisamente a puntualizar y poder ver qué es lo que estaba pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La realidad es que las industrias no están, no digo todas, pero muchas de ellas no están tratando su agua de manera adecuada. Dos, no solamente no se está tratando, se está perdiendo un valor importante de materias primas. Es decir, lo que hay en el río no necesita, o sea, lo vemos como residuo o como contaminante, porque no debería de estar ahí. Sin embargo, sí representa un valor para las empresas. O sea, si no botasen, digamos, materia prima, ¿no? Si revisasen sus controles, digamos, de calidad, de proceso. Seguramente habría una disminución importante respecto a lo que están virtiendo en el río. De colorantes y de metales de diferentes tipos, ¿no? Y bueno, y de muchas otras cosas más. Y no hay que olvidar también la parte agrícola. Hoy en día, y recientemente ya hubo una restricción en México de algunos compuestos orgánicos que se utilizan, obviamente, en los pesticidas, como restricción, es decir, en el mundo ya no se usaban y los seguíamos usando. Bueno, ya hay la restricción. La esperanza es que estos contaminantes orgánicos dejen de estarse virtiendo a los ríos, porque también son, más que virtiendo a los ríos, porque en realidad no sucede así, a la hora de ponerlo en los suelos, para control, por ejemplo, de plagas en nuestros cultivos. El problema es que mucho de eso, cuando las primeras lluvias o con las lluvias, se arrastra, en este caso, como contaminación difusa a nuestros ríos. Tarde o temprano regresa a nosotros. Me han preguntado muchas veces, ¿quién contamina más? Sé que es una pregunta muy complicada de responder, pero ¿qué se le puede decir a aquellos que tienen esa duda? ¿Quién contamina más el río atollero?